uno es el de ron y alcalá si esto ya nos vamos a otro sitio vamos lejos es un caso muy chulo porque es un tío que tú lo veías un poco tipo ted bandy de imágenes y que guaperas y con encanto adulador televisivo televisivo salió en un programa de televisión de estos de amor a primera vista en la versión no que era dating game o algo así que pasa con ron y alcalá bueno ese señor va matando mujeres por el mundo se las liga las mata o sea es una cuestión absolutamente tremenda el tío es nacido en eeuu el tío es nacido en eeuu no lo tengo muy fresco este si me ayudas me harás un favor porque no lo te si que me acuerdo que lo titulamos por ahí por el dating game porque era un señor que tenía una habilidad enorme para ligarse a mujeres a las que hacía de fotógrafo las engañaba haciendo las fotos y luego las mataba y tuvo la inmensa suerte de que no le pillaban porque la policía siempre llegaba tarde mal y él cambiaba de estado y va matando gente creo que va matando unas cuantas mujeres este tipo de personajes en una en un estado en un país como eeuu son mucho más frecuentes porque se da una circunstancia muy simple que es que la policía de un estado no habla con la del estado vecino directamente no hablan no hablan a no ser que haya un motivo absolutamente evidente y luego está el tema de las estadísticas yo si no digo nada no tengo tantos muertos y puede ser una desaparecida y ya está y esto hace que las estadísticas tengan su influencia y ron y alcalá era un tipo que se benefició de esos errores policiales de esa falta de crédito policial de malas investigaciones y se fue moviendo de estado en estado y matando mujeres y esto esto es terrible por eso quizás en eeuu ha dado más la figura del asesino en serie por la facilidad quizás de para para ir matando sin que las acabaran pues probablemente ese sea un motivo también estadounidense es muy grande no también hay armas la cultura de las armas hay armas las armas influyen mucho también hay mucho más loco están muy tarados tío jeff damer es una un asunto absolutamente increíble es increíble y como jeff da te bandy ya me explicarás tú a mí también este rodney alcalá que va tirando es que es que salen muchos ramírez si hay muchos es que hay muchos asesinos pero también es verdad que hay que hay mucha gente hay una cultura mucho más complicada también es cierto que no conocemos rusia ya y en rusia hay mucha gente también yo he estado investigando y un día haremos algo sobre un camionero asesino alemán que tiene decenas de víctimas en europa probablemente sea uno de los asesinos en serie más importantes de europa también es verdad que en eeuu tienen una cierta debilidad por el true crime por este tipo de historias se cuentan más se cuentan más en españa por ejemplo también es verdad que hay menos no hay muchos crímenes en españa no se mata mucho pero por ejemplo en castellón que tenemos aquí a nacho tenemos el caso de chimo ferrandi que mató a cinco mujeres y era claramente un asesino en serie pero resulta que la primera víctima era una señora que denunció que este cabrón la había violado y no le hicieron caso incluso en el pueblo hicieron manifestaciones contra la chica ya no esta señora que va a decir hoy claro si me hubiese hecho caso el primer día ni uno este no había matado a nadie y mató a cinco mujeres y estas cosas son complicadas de gestionar en cataluña tenemos a talleda que es otro no debería haberse considerado un asesino en serie porque tenía dos víctimas directas y dos mujeres desaparecidas que no pueden atribuirse le pero que eran mujeres muy cercanas a él técnicamente no podría ser o el asesino del puchet rangel que no se puede decir de él que sea un asesino en serie porque sólo fueron dos mujeres solo pero parece que claramente si no le llegan a detener podría haber matado más porque estaba en una deriva muy loca y seguro que hay más que me dejo